Este hombre representa a las autoridades, es Secretario Técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré. Dijo, acusamos a las autoridades municipales de San Fernando, Tamaulipas, de no haber denunciado a tiempo que en sus carreteras estaban ocurriendo estos secuestros. Más. Pues ahora sí. A ver qué le contestan allá, pero no que las acusen nomás, que los corran, que los castiguen, no sé de qué manera. Pues sí, pero ya ves qué pasa cuando tratan de hacer eso, que resulta que no hay base, y que la culpa pues finalmente no era de ellos. Bueno, pero que no hay culpables en este país. Se esconde. Pidió este hombre, Poiré, que estas situaciones demuestran que es urgente que los estados y los municipios depuren sus corporaciones policíacas. Pues fíjate la actitud, ¿no? Por nuestro lado, nunca vamos a fallar, nosotros somos perfectos. Si hay algún problema, evidentemente, pues está en otros niveles, en otros órdenes de gobierno. Es necesario que se fijen. O sea, nunca aceptarán ellos haberse equivocado o haber fallado en algo. Y no puede ser ninguna dependencia en ese aspecto, resulta ser perfecta. No más salen a regar el tepache, como decíamos. Mira, dice, sobre los asesinatos de las 183 personas, líneas de investigación, reclutamiento obligado por parte de la delincuencia. Bueno, pues eso lo hemos dicho aquí todos y en todas partes, todos los medios de comunicación han dicho que así sucedió. Y ahora este hombre sale a decir que la línea de investigación principal está abocada a eso. Informó que de las 74 personas detenidas vinculadas, 17 son policías, que son cómplices de los Zetas. Entonces, ¿cómo es posible que en un punto el gobierno federal valga para pura fregada, porque ahí ya la autoridad se puso de acuerdo con la delincuencia? Pues sí, ya ves cómo sí es posible. Pero ¿de quién es la culpa? Ellos, por no estar pendientes de lo que sucede ahí. Una carretera federal. Serán las autoridades municipales, todos los canallas que ellos quieran, pero la responsabilidad es de quien tiene a cargo el patrullaje de la red federal. Además son delitos federales. Mario. Además no ocurren en un lugar que no tenga antecedentes de esto. Ha habido intervención del ejército en ocupar poblados muy cercanos a ese lugar. ¿Cómo no van a tener idea de lo que está sucediendo ahí y de quiénes trabajan ahí? Pues ¿para qué ocupan conferencia en el Salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos? Para decirlo. ¿Para salir con esto? Bueno, pues sí, ya sabemos, dijo que es pugna entre los Zetas y el cartel del Golfo. Y ya dijo que parece que la corrida de camiones de donde eventualmente fueron secuestrados es culpa de las autoridades locales. Cuarenta maletas abandonadas en... Es que, bueno, ni el chofer lo reportan, ni los testigos por no meterse en problemas o por no echarse enemigos. Pero la central camionera tiene responsabilidad. ¿Cómo es posible que haya cuarenta maletas ahí que no han sido reclamadas por sus propietarios? Pues ¿qué les pasó tú? ¿En qué momento se bajaron antes que el equipaje? ¿Y por qué ya no reclamaron nada? No, no es posible que no se pregunten y que no lo sepan y que lo ignoran. Yo creo que ahí desde las autoridades hasta el último de los maleteros tuvo la misma consigna, no hablar de esto. Pero 74 detenidos y no han logrado obtener un dato concreto. Sí, nada más que no los dan a conocer hasta no tener completo el platillo de la... No, ya deben haberles arrancado. No importa qué recurso hayan utilizado. Porque aquí no se vale tener a derechos humanos primero. Claro. Se trata primero de averiguar qué pasó, cuál es la razón, cuáles son los criminales, cuáles son los beneficios que obtienen todo eso. Todas las ganancias secundarias que tienen y además cómo es posible que no se haya reportado esto más adelante. Pero dar respuesta a todo eso es muy difícil. Pero es más fácil echarse la bolita de un lado para otro, del federal al estatal al municipal. Y finalmente las únicas víctimas siguen siendo los habitantes, porque ellos tranquilos.